Vamos a celebrar este próximo fin de semana el número 12 de la feria del queso. Esperemos que el tiempo se nos quede como está, que está buenísimo para eso. Invitados están todos y a ver si logramos de pasar esta pandemia que estamos pasando, tan difícil de tres años de pandemia que llevamos. Y yo poco tengo que decirles, invitarles a todos a que suban a Pino Leri a degustar los quesos y que compren queso. En nombre de la Asociación Cultural Pino Leri, gracias por estar aquí. Yo quiero empezar y quiero, en nombre de la Asociación Cultural Pino Leri, siendo agradecido. Hay que agradecer a personas e instituciones que estén apostando tan fuertemente por este proyecto que desde hace 12 años venimos desarrollando en Pino Leri, que es la feria del queso de Canarias que se ha ido consolidando en el tiempo. Al primero que quiero agradecer en nombre de la Asociación Cultural Pino Leri es al autor del cartel de este año de la feria, Juan Agustín Pérez Pérez, que hoy nos acompaña. Tingo, el amigo Tingo, un fotógrafo de reconocido prestigio en la isla de Tenerife y en toda Canarias, que está desarrollando una magnífica labor y que ha tenido la deferencia con la Asociación Cultural Pino Leri de regalarnos esta fotografía y de hacernos el montaje de este maravilloso cartel que él mismo ha diseñado y que él mismo ha montado y que nos lo ha regalado a la Asociación Cultural Pino Leri. Con Q de queso lo ha titulado. Con Q de queso. Ahí lo ven y yo creo que es un cartel bastante llamativo. A la segunda persona que quiero agradecer, en nombre también de la Asociación Cultural Pino Leri, es a Pedro Miranda. Pedro Miranda es la persona responsable en los últimos años de uno de los aspectos más importantes que tiene la feria del queso de Pino Leri, que es la muestra o exposición de razas autóctonas de toda Canarias. Ahora mismo, esa muestra coordinada por Pedro Miranda por su empresa Criaderos de Sancor Presa Canario y también con la colaboración que él ha coordinado de Acricati, la Asociación de Criadores de la Cabra de Tenerife, de Farracán, la Federación de Razas Autóctonas de Canarias, de Agate, de la Asociación de Ganaderos de Tenerife y de la Casa del Ganadero del Cabildo de Tenerife, hemos conseguido, gracias a él, pues tener una muestra de razas autóctonas única, única en Canarias. Vamos a tener allí, pues, 27 razas de todas las razas autóctonas de Canarias en esa muestra que va a sorprender a más de uno. Tendremos cabras, tendremos ovejas, tendremos cochinos negros, pero también tendremos vaca palmera, vaca de Tenerife, pero también tendremos camellos o abejas o palomas o gallinas. Es importantísima esta muestra de razas. Junto a ello, junto a esa muestra, él también ha coordinado otros de los aspectos que ha ido creciendo más en Pinolere y que está dentro del programa, que son los diversos concursos caninos de razas, de perros, de Canarias, que también van a estar en Pinolere. Quiero recordar que vamos a tener un monográfico del Lobito Reño, un monográfico del ratonero Palmero, un monográfico del perro Pastor Garafiano, un monográfico del perro Majorero, y por primera vez vamos a tener un monográfico y una exposición del Podenco Canario, que me acaba de comentar Pedro, que hasta sorprendido estoy, que ahora mismo de ese monográfico exclusivamente hay inscritos 90 perros. De esos 90 perros del Podenco Canario, 60 vienen de Gran Canaria a participar en Pinolere. Es un hito importante, es decir, que vamos a tener estas muestras, pero que no es solo de Tenerife, sino que nos está viniendo gente de toda Canarias a participar. Y el domingo, gracias también a Pedro, Miranda y al Club Español del Presa Canario, vamos a desarrollar el décimo concurso del Presa Canario, el domingo, 2 de abril. Ese concurso que se ha ido consolidando también en Pinolere del Presa Canario es puntuable para el Campeonato de Canarias y para nosotros es un orgullo. Está consolidado ya en Pinolere este concurso monográfico del Presa Canario y esperamos, pues, que participen más de 130 ejemplares también que nos vienen de toda Canaria, desde Lanzarote hasta La Palma, que nos van a venir ejemplares del Presa Canario a participar en Pinolere. Bien, y ahora entrando en los agradecimientos, me gustaría agradecer también a otra asociación amiga, que es importante porque gracias a ellos estamos montando esta Feria del Queso desde hace mucho tiempo, que es, hoy no ha podido estar su presidente aquí porque está trabajando con sus animales y con sus quesos, que es la Asociación de Queseros Artesanos de Tenerife y a su presidenta Santiago, que ha estado vinculado con la Asociación Cultural Pinolere en trabajar con todas las queserías de la isla de Tenerife, muy importante, y que además hemos coordinado otro de los aspectos importantes que tiene esta Feria, que es el concurso insular de quesos de la isla de Tenerife, que cumple su décima edición y que desde hace unos años nosotros hemos tenido que sacarlo de Pinolere y desarrollarlo en la Casa del Vino del Sausal, que coordina la Fundación Tenerife Rural del Cabildo de Tenerife, porque ese concurso ha crecido de tal manera que no nos daba ya espacio para poderlo montar en Pinolere. Entonces, el día 31, previo a la Feria del Queso, del 1 y el 2 de abril, desarrollaremos el concurso insular de quesos de Tenerife, el concurso oficial en la Casa del Vino del Pinolere. Esperamos ahí la participación de más de 60 queserías y más de 120 muestras de quesos que participarán en este concurso. El resultado del queso de los que se presenten a este concurso lo daremos a conocer dentro del acto oficial de inauguración de la Feria del Queso de Canarias, que desarrollaremos el sábado 1 de abril a las 12 y media de la mañana. Inauguraremos oficialmente esta Feria del Queso y allí daremos a conocer cuáles son las queserías ganadoras y cuál es el mejor queso de Tenerife y cuál es el mejor queso fresco de Tenerife que le hemos denominado a otro amigo fallecido que siempre ha estado vinculado a Pinolere, que es el premio Pedro Molina Ramos como mejor queso fresco de la isla de Tenerife. Poco a poco esta Feria se ha ido consolidando, gracias también, que es la última pata que yo quiero agradecer en nombre de la Asociación Cultural Pinolere, a las instituciones. Sin las instituciones es muy complicado que nosotros pudiéramos sentarnos y estar donde estamos en este momento. Quiero agradecer al Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, que en los últimos años siempre ha estado vinculado a nosotros. Este año también el director general no ha podido estar en esta rueda de prensa, Basilio Labrador, pero ha estado muy vinculado también con nosotros y nos está echando una mano tanto en el concurso de queso como en la Feria. Otra institución fundamental que está con nosotros desde el primer momento es el Cabildo de Tenerife. El Cabildo de Tenerife, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, pues ha estado vinculado a este proyecto desde el principio y a sus técnicos. Hay que agradecer al jefe de servicio del área de ganadería, a Rafa, que ha estado también detrás de nosotros tanto en el concurso de quesos como en la Feria del Queso con esta muestra de animales porque el Cabildo nos presta, por decirlo de alguna forma, o nos cede animales para que estén en esta muestra, animales que están ellos trabajando con ellos. Entonces, es fundamental. Y por último, por supuesto, nuestro ayuntamiento, el Ayuntamiento de la Villa del Hortado. Su concejal de Agricultura, desde hace muchos meses venimos reuniéndonos, Alexis, para que esto salga lo mejor posible, y tú lo sabes, hemos estado vinculados. Y, por supuesto, a la concejal del barrio, que también está coordinando muchos aspectos relacionados con la seguridad de este evento tan importante que ha crecido de una manera, yo creo que casi como la Feria de Artesanía, y al alcalde, que siempre me está preguntando cómo va la cosa. Es muy importante. Muchas gracias al Ayuntamiento de la Hortada y a todos los representantes. Este año lo planteamos, recuerdo que al principio, hace un montón de meses, lo planteamos, la posibilidad de que este año hiciéramos tres días de feria, viernes, sábado y domingo. Yo, se complicó la cosa por una serie de circunstancias, y mantuvimos solo sábado y domingo la feria. Pero quiero decirte, o quiero decirles, que el proyecto de futuro es hacer tres días de Feria del Queso en Pinolero, y dedicada el viernes a los escolares. Es fundamental, desde nuestro punto de vista como asociación, el acercar a los jóvenes, a nuestros niños, a este mundo del sector ganadero en Canarias, a este mundo del sector quesera en Canarias. Y eso es un proyecto que tenemos que impulsar de cara a la edición número 13 de la Feria del Queso. Hacer tres días de feria, como hacemos con la Feria de Artesanía. Viernes, sábado y domingo. Seguramente lo conseguiremos. En eso vamos a estar. Por último, hemos desarrollado un programa, pues, bastante familiar, bastante intenso, para que durante este fin de semana, el 1 y el 2 de abril, la gente se acerca a Pinolero a disfrutar del sector ganadero y del sector quesero de toda Canarias. Vamos a tener quesos de todas las islas, que eso es muy importante. La gente va a poder comercializar y comprar quesos de toda Canarias. Y vamos a desarrollar, como siempre hemos hecho, pues, algunos reconocimientos a personas del sector. Y eso, para nosotros, también es importante. Es decir, allí, insito, agradecer a personas que siempre nos han estado echando una mano. Por ejemplo, a un importante maestro quesero de toda Canarias, como es Isidoro Jiménez Pérez, un maestro quesero de Gran Canaria, que ha estado con nosotros, pues, realizando actividades, como catas de queso en Pinolero, y que nos ha enseñado mucho y que siempre ha estado apoyando esta feria. O también vamos a reconocer la labor de gente, de jueces y criadores de razas autóctonas, como don Ricardo Ramas Miranda o don Miguel Ángel González Pérez, que gracias a ellos, pues, hemos consolidado tanto la muestra de razas autóctonas como los concursos de caninos, los concursos de razas. Tendremos otro reconocimiento importante, siempre lo hacemos en la isla de Tenerife, a un ganadero de la isla de Tenerife. Este año, pues, vamos a reconocer, junto con la Asociación Cultural Baño de las Cabras en el Mar, al ganadero de la Matanza de Acentejo, José Manuel Martín Reyes, más conocido por Manuel Cabrero, uno de los pocos ganaderos que quedan en ese municipio de la Matanza, y vamos a hacerle un reconocido homenaje. Recordar que para nosotros es fundamental, como dije antes, el trabajar con los más jóvenes, por tanto, vamos a consolidar y vamos haciendo, como todos los años, pues, catas para que la gente pueda degustar, y también haremos, pues, ordeño tradicional de cabras con los niños, que los niños puedan ordeñar allí durante estos dos días cabras, ¿no? Y gracias a la colaboración que tenemos con un ganadero de aquí, del Valle del Hortado, como es José Domingo González Cabrera, pues, tendremos allí, pues, esos ordeños de cabras, ¿no? Y como dije que esto es una feria muy familiar y muy festiva, vamos a tener también música tradicional. Gracias a nuestra parranda El Chaboco, que se ha coordinado con otra agrupación folclórica de Fuerteventura y un cuerpo de baile de Gran Canaria, tendremos, pues, música tradicional con la parranda El Chaboco, junto con la parranda La Cebada de Fuerteventura, y el cuerpo de baile Erasmo Hernández, que nos viene de Gran Canaria. Es decir, que tenemos un fin de semana muy interesante para que todo el mundo pueda participar, para que todo el mundo pueda disfrutar, para que todo el mundo pueda apoyar al sector quesero y ganadero de Canarias. Es fundamental, porque están pasando momentos muy complicados, y la sociedad tiene que ser consciente de que hay que apoyar al sector. Quiero también finalizar, antes de ceder la palabra a las instituciones, en nombre de la Asociación Cultural Pinaleri, el apoyo que estamos teniendo también de la empresa privada. De la empresa privada, porque, quieran o no, es fundamental para que nosotros podamos desarrollar esto. Por ejemplo, hay una empresa pequeñita que nos ha echado una mano en ir a la imprenta y pagarnos las entradas que estamos vendiendo, ¿no?, como es una empresa de construcciones y reformas, que es una empresa de aquí del Hortado. Construcciones y Reformas Marado quiere colaborar con nosotros y nos ha echado una mano en editar las entradas que vamos a poner a la venta en estos días, que, por cierto, les digo que son a dos euros, y que las estamos vendiendo anticipadamente durante toda esta semana, hasta el viernes, en el puente, en el local municipal, que tiene el Ayuntamiento del Hortado, que nos lo ha cedido, y estamos vendiendo entradas anticipadamente y regalando queso de la Hortada. Por la compra de entradas, regalamos queso de la Hortada gracias a la colaboración que tenemos con la Consejería de Agricultura. Compras unas entradas y te regalamos una cuña de queso de la vía de la Hortada, de la quesería de Benijo, de la quesería de Antonio Juana, de la quesería de Pinaleri. Te llevas la entrada y te llevas una cuñita de queso, para que vayas haciendo boca de lo que vamos a tener arriba en Pinaleri. Como les dije, la empresa privada es fundamental, ¿no? Y tenemos también el apoyo, porque lo estoy viendo aquí, que está el director, y se lo quiero agradecer, Pablo, a Caja 7. El director de la oficina de Caja 7 de la Hortada ha estado fundamentalmente también echándonos una mano a la Asociación Cultural Pinaleri para que salgamos adelante. Caja 7 también está siendo fundamental en este apoyo que nosotros estamos teniendo. No me extiendo más. Solo invitar a la gente que nos esté viendo, que nos esté escuchando, a que este fin de semana, pues del 1 y 2 de abril, en horario de 10 de la mañana a 8 de la tarde, pues disfruten de este maravilloso mundo del queso que tenemos en Canarias y de este maravilloso mundo de las razas autóctonas que también tenemos en Canarias. Muchas gracias. En el ámbito de la ganadería de la isla, esta acción, esta feria, cu de queso, me encanta la idea, de verdad, me encanta la idea. Creo que es de lo mejor que se puede hacer en estos momentos. El otro día, hablando con Santiago, el presidente de la Asociación de Queseros Artesanales, nos comentaba que la gente está expectante. Y efectivamente, bueno, pues son 60 queserías, más de 110, que seguramente no sale algún queso más de la isla. es la demostración de esta expectación y de ese interés que tienen los queseros, principalmente queseros y queserías y queseros y queseras artesanales. Seguramente también estarán entidades que plantean los quesos factorizados, pero porque recogen la leche de muchos ganaderos. Y yo les digo sin reparo alguno, sin cortarme, como se dice, yo creo que la Orotava es el centro, la cuna o lo que tiene que ser el ámbito de la ganadería del norte de la isla. Mantiene su cultura, su tradición, mantiene puestos de trabajo, mucha economía, con todas las dificultades que el Cabido Tenerife, pues ha sido consciente en estos últimos años. De hecho, si no, hoy y mañana saldrá la convocatoria para la cuarta ayuda a la alimentación del ganado. Son unos dos millones y medio de euros. Y esperemos que sea para unos 300 ganaderos y ganaderas de la ganadería productiva, puesto que hay también ganadería que no es productiva, que no podemos ayudar porque la administración no nos deja, no nos permite esa ganadería mular que también en el Valle de la Orotava existe. En definitiva, el ámbito del queso no solo es el queso fresco en los tiempos, digamos, del gran Pedro Molina, sino que, como además también dice Santiago, es que nosotros innovamos curando. El queso curado para ellos es innovación, también tienen otras presentaciones y están haciendo un trabajo muy profesional, innovando, generando empresas y generando puestos de trabajo. Por lo tanto, espero que puedan hacer una convocatoria importante, que a las 10 de la mañana no haya un hueco ahí dentro, a las 10 es cuando se inicia, y reiterar el agradecimiento a la Asociación Pinolera y, evidentemente, al municipio y al Ayuntamiento de la Orotava. Además, sumando esfuerzos privados y públicos, como antes también habían dicho, es como las cosas salen bien, salen fáciles, y sumando esfuerzos, posiblemente sea una de las ferias más importantes que en Canarias se esté actualmente haciendo. Además, está muy bien ese trasfondo didáctico de acercar a los más jóvenes para seguir haciendo especial hincapié en que el relevo generacional en estos sectores lo tenemos que ir asegurando, cosa que en otros muchos sectores, desgraciadamente, tiene mucha actude, mucha incertidumbre. Van a ser dos días intensos, donde se mezcle el ganado, los perros, el queso, charlas, la música, el folclore, lo que se intenta que sea una feria lo más interactiva posible, y una feria eminentemente familiar. La gente vaya, disfrute y pueda pasarse un día arriba. Esta feria yo creo que va encaminada efectivamente a que se convierta en viernes, sábado, y el domingo cierre, muy similar a la que en septiembre venimos haciendo desde hace 35 años largo ya, atrás. Piensen que en estos 12 años hemos pasado por dos o tres crisis, sin embargo, la feria sigue estando fuerte. Creo que eso es tremendamente bueno. El sector del queso en Canarias, a lo largo de los últimos 20 años, ha dado una evolución espectacular. Nada tiene que envidiarle a nadie en nada. No se tiene que envidiar a ningún queso de ninguna otra parte de España. Son quesos mimados, cuidados, estructurados y vendidos con una calidad extraordinaria. Vaya también un saludo especial al sector ganadero en general, tan puesto en solfa en estos últimos días. Y yo quiero dejar hoy perfectamente claro que es un sector ganadero, honesto, honrado, trabajador, y que ha hecho un esfuerzo enorme por potenciar ese sector en los 20 últimos años. Y, por supuesto, agradecer muchísimo el papel que el Gobierno de Canarias tiene y que el Cabildo Insular tiene también. Agradecerte mucho, Javier, que hayas querido estar hoy aquí también, apoyándonos. Y, bueno, yo creo que la Villa, por la ubicación que tiene, por la historia que tiene, por las reminiscencias históricas que tiene también, este es un sector fraguado, consolidado y mimado. Por lo tanto, los invitados quedan todos, este sábado y domingo, para que se acerquen a ese rincón especial que es Pinolere, que lo hemos situado en el mapa de Canarias, de España y del mundo, siempre con artesanía, queso, producto, historia. Al final, todo esto suma a potenciar la imagen identitaria que Canarias tiene. Al final, todo esto es la canaridad pura y dura. Y todo esto, las administraciones estamos para potenciarla. Y coincido también, agradecer mucho el apoyo de las empresas privadas, que por poco que sea, suma un granito al montón. Y a Caja 7, pues, por siempre estar. Estuvieron, están y siempre están. Por lo tanto, muchísimas gracias a todos y a todas, e invitados quedan todos y todas también. Gracias.